en este vídeo te vamos a explicar cómo diligenciar el formulario de inscripción al examen de admisión en la modalidad virtual lo primero que debes de hacer es diligenciar una encuesta vamos a ver una ventana emergente y damos clic en responder encuesta leemos la pregunta y de acuerdo a las características damos la respuesta respectiva una vez terminada la encuesta damos clic en el botón guardar respuestas luego damos cerrar ahora vamos a ingresar nuestra información personal para la inscripción diligenciamos el bloque de información de identificación allí ingresamos nuestros nombres y apellidos tal cual aparecen en nuestro documento de identidad es importante tener presente que los campos con asteriscos son obligatorio diligenciar luego ingresamos nuestro lugar y fecha de nacimiento en este caso damos clic en la lupa y ubicamos nuestro municipio de nacimiento luego nuestra fecha de nacimiento ahora ingresamos la información de residencia actual y de contacto damos clic en enviar ahora ingresamos los respectivos teléfonos fijo y celular el extracto y el correo electrónico en este campo es importante que indiques el correo electrónico personal pues a este correo se te estará enviando toda la información de el proceso de presentación del examen de admisión en modalidad virtual también vas a encontrar algunos campos que tienen el icono de información allí puedes poner el mouse o dar clic para que se demuestre información más específica sobre dicho campo validamos el correo electrónico para ello nos van a enviar al correo electrónico que acabamos de ingresar un código de verificación debemos de ingresarlo en este campo recibiremos un mensaje de inscripciones UDA y vamos a ingresar el código que nos envían en dicho mensaje luego damos clic en verificar y continuamos diligenciando los demás campos información del título de secundaria nombre de la institución donde obtuvimos el año del título el año del título y ingresamos la información que nos piden en otra información si pertenecemos a algún grupo étnico damos clic en la lupita o si tenemos alguna discapacidad luego indicamos nuestro estado civil y de acuerdo al estado civil se nos va a pedir otra información ingresamos la información respectiva ahora indicamos el o los programas a los cuales vamos a presentarnos en primera y segunda opción en el campo tipo de examen vamos a seleccionar virtual dado que nos vamos a presentar en dicha modalidad es importante que consultemos los términos y referencias que aparecen en el ícono de información para que podamos estar muy seguros de si realmente queremos presentar el examen en dicha modalidad ahora damos clic en la opción virtual y diligenciamos también el campo lugar donde se presentará el examen este campo es obligatorio y será el lugar donde presentarás el examen en caso tal de que no cumplas con los criterios de verificación que se van a dar en dicho proceso de presentar el examen de admisión en modalidad virtual ahora vamos a subir las fotos son tres fotos la foto actualizada y también vamos a tomar una foto a nuestro documento de identidad por la cara frontal y por la cara posterior recomendación tener una carpeta con dichos insumos previamente a la inscripción para que no sea sino subir también recomendamos leer la información que aparece en el cuadro informativo donde se nos indica cómo debemos de tomar esas fotografías y la información que requerimos entonces acá nos cuentan cómo debemos de tomar esa fotografía que no puede superar los tres meses cuáles son las tomas correctas y cuáles son las incorrectas regresamos al formulario de inscripción y subimos los insumos respectivos y subimos los insumos una vez diligenciada toda la información aceptamos los términos respectivos que aparecen en la parte inferior sobre el uso de información personal condiciones de inscripción información veraz y real y la autorización para hacer grabado aquí es importante que leas muy atentamente toda la información que se presenta y sobre las cuales se te está pidiendo aceptación de términos para terminar damos clic en confirmar inscripción se nos va a pedir que verifiquemos la información ingresada en caso de que haya un campo que debamos de corregir damos clic en corregir y volvemos al final se nos mostrará un mensaje confirmando la inscripción y con el botón consultar comprobante podemos verificar la otra información respectiva hemos quedado entonces inscritos para el examen de admisión modalidad virtual recuerda que debes de realizar una serie de acciones para poder verificar que cumples con los requerimientos técnicos para presentar la prueba instituos 1 a a 2 a 1 a